Bien importante, vamos a hacer pastel imposible, es aquel que tiene flan en la parte de abajo y bizcocho de chocolate en la parte de arriba, solo que lo vamos a hacer amando a los regios y le voy a poner también dulce de leche. Entonces, vamos a tener en la licuadora huevos, azúcar, queso crema, todos los ingredientes están en Azteca7.com, diagonal cocineros mexicanos. Entonces, lo vamos a poner aquí, los huevos, la crema, la azúcar y la leche. Ok, le voy a poner el dulce de leche o las glorias, se los voy a poner para que tenga sabor a gloria, acá. Licuamos un poquitito, a que se deshaga. Aquí en Ciudad de México, donde le pueden cocinar glas, ya en toda la República pueden ir al supermercado y ahí las encuentran, es un paquetito así, que van en celofán rojo y saben bien rico. Oigan, no podemos también no hablar, cuando estamos hablando de Nuevo León, del piporro. Ah, sí, cierto, sí, cierto. No, el piporro, el piporro, ¿qué pasó? ¿Qué, pero sí que pasó? Pretendamos que no escuchamos lo que dijo. ¿Cómo que no sabemos qué es el piporro? Digamos que la nueva generación, vamos a explicar. Sube el brazo. Lo siento, discúlpenme. No, sí, cierto, no hay que decirle eso a mí. Esa no la canta el piporro, pero hizo muy famosa esta canción que se llama El Taconazo. Y el piporro era una figura norteña, entrañable, hermosa, divina, que ya falleció, lamentablemente. Pero de las películas también con Pedro Infante y demás. Pero ahora ya lo sabe Gaby. Ahora ya lo sé, oigan, es que hay que hacer. Uno no sabe toda la vida y ustedes me tienen aquí que... Claro, claro. Pásale tu Spotify del piporro. Yo te paso el Spotify del piporro. Perfecto. La madre, ¿qué pasó? Bueno, ok, ok, listo. Ingrid, Ingrid, Ingrid. Ok, bueno, entonces ya tenemos esta mezcla que es la del flan, listo. Esto lo vamos a dejar reposar, este fue en licuadora. Recuerden, ahora, en la batidora. Esto es en batidora. Exacto, en la batidora, ok. Vamos a ponerle ahí a que vaya levantando un poquito las claras con el azúcar. Es un poquito, nada más que se vea como aspecto jabonoso. Es los huevos, huevos completos con el azúcar. Ya que agarró, perfecto, paramos. Es un poquito, nada más que esté mezclado. Vamos a poner leche, aceite. Porfa, aceite que no sea de oliva, ¿sí? Sí, por si no, entonces vamos a tener ahí un sabor medio ácido, sobre todo si son aceites que tienen números. Ok, vamos a mezclar nuestros secos, la harina, royal y la cocoa. Ok. Oye, José, ¿qué tiene que estar? Ese es el piporro. Sí, ese es el piporro. Ok. Ya ven, siempre se aprende algo nuevo. Claro, son héroes nacionales. Estos son nuestros verdaderos superhéroes. Estos son los verdaderos superhéroes. De clásico, de clásico. Ya, se está despostillando. Bueno, mucho cuidado. Vamos a sacar ahí el ultratumba. Miren, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. No. Para que digan, aquí no hay recetas que son tacañas. Así que digamos, aquí para que vean que los regios dan todo, la verdad. Eso. Y para todos. Tan en vivo es que te ibas a moler el aluminio. Exacto, exacto, exacto. Vamos a poner ahí y ya mezclamos. Entonces, la mezcla es casi todo al momento en una batidora. Una es en batidora, otra es en licuadora. Y lo vamos a tener ya las dos mezclas. Al final ponemos la vainilla. Ahí. Gloria. Mija, esta la conoces seguramente, ¿verdad? Sí, esta y esa, sí. Por su papá. ¿Sí la conoces? Sí. ¿A poco la conoces más vieja todavía que la digo? Sí, pero es por mis papás. Ah, por tus jefes. Aparte siempre como que en las bodas la ponen, ¿no? Como que todo el mundo la baila y... La banquilla, ¿sí? Pues sí. Bueno, por otro laredo. Tenemos un molde, puede ser molde completo, este es como de rosca. Ajá. Le van a poner dulce de leche también en la parte de abajo. ¿Por qué no? ¿Qué hiciste? El que hicimos. Todo fue lo que hicimos. Les enseñé a hacer con lata, tradicional, de todas las formas, hasta poder tener las estructuras que queremos y los sabores que queremos. Hoy sí le dimos utilidad a todas. Sí, así es. Bueno, chicos, pongan, ahora sí que poner atención. Es que mira, aquí. Como diría José Ramón, ahora la receta. Ahora la receta. Sí. Bueno, ahí les va. Entonces, esto va a ser por densidades, es lo bonito del pastel imposible. Los podemos juntar, pero por densidades en el horno se van a separar y por eso va a quedar el, ¿cómo se llama?, el flan por un lado y después la capa del bizcocho. ¡Órale! Entonces, ahí les va. ¡Órale! Ponemos estos de aquí y le vamos haciendo así. A ver, miren nomás esto. ¡Miren nomás esto! ¡Wow! Miren nada más. El yin yang. ¡Qué va! ¡Miren nada más! ¡No! Oye, yo pensé que se ponía una y la otra encima. Ahí queda, la densidad. ¡Enorme! ¡Qué bárbaro! O sea, ¿en serio? Sí, 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 ahí los cabos. Doctor Pipe, ¿qué opinas? Yo, sinceramente, siempre había sabido hacer la receta de la cajita, pero esta receta es de la chef Marta, que la verdad es una chulada de chef, me dio su receta y también estoy haciendo una a ella. Sí, Marta Sánchez, gracias. Con todo lo que nos ayuda. ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Maravilloso! ¡Venga, Marta! Honora que no lo merece. Honora que no lo merece. ¡Ay, de dos! Una, nos podemos poner un baño María así como lo tengo yo acá, entonces tapamos aquí. Tapamos acá. ¡Eco, qué barra! Esto lo podemos y nos lo llevamos con mucho cuidado. Otra cosa es tener el baño María en el horno y solamente nos metemos con el pastel. Más peladón. Dependiendo del tamaño, ¿ok? Si ustedes lo pueden cargar, no pasa nada y nos vamos, pero por practicidad pueden hacer el otro. Entonces nos vamos a verlo. ¿Te ayudamos, José, Ra? Vamos a meterlo. Listo. Yo aquí ya tengo uno reposadín. Pero está bien caliente, déjate, doy un caballo. Bueno, el que tengo ahorita está reposado y ya está listo. Él tiene manos de nocheño. Ahí está, guapera. Míralo. ¡Órale! ¿Me pueden dar un platón? ¡Claro! ¡Platón! ¿Oye, cómo ves aquí? Sí, yo creo que en este. ¡Híjole, no! ¿No quieres aquí? No creo que sea muy bonito, ¿no? Este... A ver si no sale volando este, ¿eh? Me preocupo. ¿Quieres aquí, José, Ra? Es que... Eso es para montarlo. Pues es de pastel. También la tabla blanca es para cortar. ¡Ay, sí, sale así! ¡Y dicho, una! ¡A ver! ¡Y dicho, dos! ¡Ahora sí, como ahí en Monterrey! ¡Apúrate, que me canso, mi hijo, dale! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Eva, Eva, una, dos! ¿Qué tan imposible fue? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora limpia! ¡Ojo! ¡No, Katia, que estar sucio! ¡Ay! ¡Venga! ¡Como en esta ocasión! ¡Bien limpiecito! ¡Así, exacto, exacto! Y dice... ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Quién te pegó, Chillona? Esto es imposible de hacerlo, pero en cocineros mexicanos nunca es imposible. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Agárrame una! ¡Ay, mira, mira, mira! Bueno. Oye, José, vamos a llevárnoslos para degustar, ¿no? También. A compartir en familia. ¿Y la receta dónde aparece? ¡Increíble, José! Vamos a poner la receta ahí en pantalla. ¡Increíble! ¡Qué bárbaro! ¡Vénganse! ¡Grande, grande, José! ¡Grande! ¡Vente, Toñito! ¡Vente, Robertoso, por favor! ¡Vénganse todos para acá! ¡Órale! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡Dr. Pipe, Toñito, vénganse nada más! ¡Cocineros mexicanos!